Estoy cansado de esperar por ti Y si te encuentro puede hacer que hiera un poco Estoy cansado de verte y si te encuentro puede hacer que hiera un poco Y no, yo no puedo no olvidarte, dejarte Y si mejor te retengo y estar como antes, como antes Estoy cansado de ser parte de ti Sentir que desvanezco en mi reflejo tan triste Estoy cansado, inocente Y en el efecto luz esparce toda mi venta No, yo no puedo no olvidarte, dejarte Y si mejor te retengo y estar como antes, como antes Yeah Yeah Estoy cansado de esperar por ti Me quiero ser tu dueño No, yo no puedo no olvidarte, dejarte Y si mejor te retengo y estar como antes, como antes, como antes Como antes, como antes Yeah No, yo no puedo no olvidarte, dejarte Y si mejor te retengo y estar como antes No, yo no puedo no olvidarte, dejarte Y si mejor te retengo y estar como antes No, yo no puedo no hypocrite No, yo no voy a empezar Pero hasta lo, yo no puedo no faltarte, dejarte Sí mejor te retengo.